Cuando yo era niño siempre quise ser algo en mi municipio, siempre quise trabajar por él. Para mí fue un sueño, el cual hoy estoy cumpliendo una realidad de ser candidato por el Partido Verde. Estoy seguro que vamos a trabajar al 100% con la ciudadanía, con todo lo que es juventud, deporte, salud. Estoy seguro que lo vamos a hacer de la mano con el Partido Verde. Gracias.